Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Voy a intentar en este rato contaros un poquito lo que es la especialidad nuestra de endocrinología y nutrición. Dejaré un pequeño espacio al final para que hagáis preguntas. Yo soy médico adjunto en el Hospital Ramón y Cajal. Llevo 16 años en el hospital, hice allí la residencia y doy clases aquí en CTO. Así que os puedo contar un poquito lo que queráis sobre la especialidad en todas sus ramas. Bueno, primero, el título, la denominación oficial de la especialidad es endocrinología y nutrición. La duración son cuatro años y solo se exige tener la licenciatura de medicina y tener por supuesto el MIR que todos vosotros tenéis. Enhorabuena antes que nada. ¿Cuál es la definición de la especialidad y sobre todo qué competencias? Es decir, las competencias es a lo que nos vamos a dedicar cuando terminemos. ¿Qué cosas tenemos que saber para trabajar y qué se nos puede exigir? Pues básicamente es una especialidad que abarca el tratamiento de enfermedades del sistema endocrinológico, también las enfermedades metabólicas y todas las que tienen que ver con el proceso de la nutrición. ¿De acuerdo? Estas tres cosas serían lo que abarca la especialidad y nos pueden pedir que atendamos pacientes con cualquiera de estos tipos de patología. Pero también no solo hay que conocer la teoría, sino también el conocimiento práctico de distintas técnicas diagnósticas y de muchas medidas dietéticas, terapéuticas y de normas de medicina preventiva de este tipo de enfermedades. El especialista de endocrinología y nutrición desarrolla su actividad fundamentalmente en el hospital, pero también a través de centros de especialidades desarrolla su actividad de manera ambulatoria. ¿De acuerdo? Entonces tiene estas dos vertientes, intra hospitalaria pero también ambulatoria en centros de especialidad. ¿Vale? Las competencias de la especialidad son, ya las conocéis, es como si fuera un índice realmente de un libro de endocrinología y nutrición. ¿Vale? Las que habéis estudiado para el MIR, que serían básicamente las que tenéis aquí en esta diapositiva, desde las alteraciones hipotalámico-hipofisarias hasta los síndromes poliglandulares autoinmunes, pasando por patología tiroidea, de las gónadas, paratiroides, suprarrenales, etc. Y luego, otra serie de patologías que probablemente se ven menos cuando uno se prepara lo que es el examen MIR y en la carrera, pero que igualmente son importantes porque forman parte del trabajo diario. Trastornos del metabolismo de los lípidos, trastornos de la alimentación, mucha nutrición clínica, que probablemente con eso vosotros tenéis ahora menos conocimiento. Luego, alteraciones del metabolismo, que son enfermedades raras, pero que alguna tenemos que atender, sobre todo lo que es el tratamiento nutricional de estas enfermedades. Y luego, pues bueno, patología endocrinológica específica de determinados ciclos vitales. Muchas mujeres embarazadas con un montón de patología endocrinológica, no solo diabetes gestacional, sino disfunciones tiroideas, nutricionales, etc. Que aparecen y que vienen a nuestras consultas. Y luego una serie de conocimientos de prevención en endocrinología y nutrición y de manejo de técnicas. Vais a poder ver, en esta diapositiva he querido expresar las distintas enfermedades y también, por qué no, terapias que tenéis que aprender vosotros primero porque tenéis que enseñar a vuestros pacientes. Entonces tenéis allí arriba a la izquierda una paciente con una diabetes tipo 1 que lleva una bomba de insulina. Esto hay que aprender a manejarlo y aprender a colocárselo, explicarlo a los pacientes. Tenéis, como no, las inyecciones subcutáneas de insulina, pero no solo de insulina, de muchas otras terapias. Los análogos de la somatostatina tienen inyección subcutánea y un montón más de tratamientos que manejamos hoy en día. Abajo a la izquierda tenéis lo que son unas bolsas de nutrición parenteral, que también es algo que nosotros nos ocupamos día a día en los hospitales. Y, por supuesto, la actividad en consultas, que sin duda alguna es la más relevante, la que ocupa mayor tiempo de nuestro trabajo. Los objetivos generales de la formación vía MIR de endocrinología y nutrición pues es formar profesionales capaces de entender lo que es la especialidad, motivados para realizar un aprendizaje continuo y trabajo en equipo y dotados de suficientes conocimientos para tener autonomía y realizar esa práctica. Esto, digamos, que se supone que lo tenéis que adquirir en los años de residencia. Bueno, básicamente, quieren que seamos don perfectos cuando seamos R4 y terminemos. Y yo creo que en la mayor parte de las veces sí que se consigue. El programa MIR es un programa muy eficaz para conseguir todos los hitos que se pretenden al principio. Ten en cuenta que básicamente vais a pasar de enfrentaros en vuestro primer día en el hospital en una guardia, a lo mejor, de urgencias, de pánico total, ¿no?, ante la responsabilidad que tenéis, a terminar siendo residentes R mayores, ¿no?, donde vais a ser la referencia en todos los aspectos dentro del hospital. Referencia, quiero decir, de solucionar problemas de todo tipo, referencia de vuestros R pequeños cuando seáis R mayores y también, como no, referencia de bastantes adjuntos en manejo práctico de mucha patología que a lo mejor a ellos se les escapa, ¿no? En endocrinología y nutrición es muy importante la investigación. Teniendo en cuenta que somos una especialidad con pocas técnicas, no es que no tengamos ninguna, ahora repasaremos algunas, tenemos algunas técnicas y algunas que son exclusivas nuestras, como las bombas de insulina, por ejemplo, o las bombas de infusión de nutrición para entera domiciliaria, etcétera, ¿no? Pero lo que nos caracteriza es el desarrollo, no tanto en muchas técnicas como otras especialidades, sino en investigación. La endocrinología y en la nutrición se caracteriza porque tiene un campo muy amplio en lo que es realizar investigación y de hecho se considera dentro de lo que es la formación vía MIR, dentro de la especialidad, una formación básica en investigación. Pues se recomienda dentro de lo que es la normativa de la especialidad que posteriormente al MIR, si se puede, se incorporen los facultativos ya en programas post-MIR de formación en investigación, ¿no? Para terminar la formación completa en lo que sería la endocrinología y nutrición. Esto es difícil porque ahora dan pocas ayudas realmente, son contratos subvencionados, contratos como adjunto, pero subvencionados para hacer investigación y con la crisis que tenemos se ha recortado bastante en investigación. La investigación, básicamente ahora mismo en España, aunque se ha organizado dentro de grupos consolidados de redes de investigación, se está consolidando ahora dentro de institutos de investigación que básicamente son grandes hospitales universitarios con mucha infraestructura para investigación. Entonces, si elegís la especialidad en hospitales que tienen institutos de investigación, como por ejemplo el nuestro, Ramón y Cajal, pero también otros, La Paz tiene instituto de investigación, el 12 de octubre, La Princesa, vais a tener la oportunidad simplemente por estar en el entorno de aprovechaos de la posibilidad de hacer investigación a la vez que estáis haciendo la residencia. Ya los objetivos específicos de lo que es el programa de formación, por supuesto hay unos generales, ¿no?, de comunicación con el paciente, de trabajo en equipo, de organización y gestión, pero el mapa de competencias que yo creo que es el que más os interesa es cuáles son los niveles que tiene que desarrollar el residente en cada uno de los años de especialidad. Hay tres niveles. El nivel 1 son actividades realizadas por el residente que no necesitan de una tutorización directa, es decir, que lo tenéis que desempeñar vosotros solos, independientes. El nivel 2 sería actividades realizadas por el residente con una supervisión del tutor de residentes y el nivel 3 sería una de actividades que no realiza el residente, sino que realizaríamos el staff, los facultativos que son observadas o asistidas para aprender en su ejecución por parte del residente. Y con estos tres niveles de responsabilidad y competencias se organiza el calendario de rotaciones, ¿vale? De tal manera que aquí en este esquema tenéis de R1, R2, R3 y R4 en la columna a la derecha, los conocimientos y habilidades que tenéis que ir adquiriendo. Entonces cuando vayáis a hacer la especialidad de endocrinología y nutrición, si al final alguno de vosotros la cogéis, en docencia os darán el mapa de competencias junto con el calendario de rotación, ¿vale? Entonces los conocimientos teóricos de la epidemiología, patogenia, fisiopatología, diagnóstico, tratamiento, etcétera, el conocimiento teórico se supone que de R1 ya lo tenéis adquirido, ¿vale? Es decir, nadie os va a dar clase en la residencia, nadie os va a enseñar nada de la teoría, se supone que tú ya lo tienes que tener adquirido, o si no, lo vas a adquirir estudiando de manera independiente, ¿vale? Entonces, que sepáis, muchas veces os van a decir que aquí nadie explica nada, nadie hace seminarios, ¿no? Es que no se trata, la residencia se trata de aprender otra serie de habilidades prácticas, la teoría, claro que hay que estudiar todos los días y mucho, pero es cosa vuestra. En cuanto a las exploraciones clínicas, la exploración neurológica, al fondo de ojo, y la valoración antropométrica detallada, pues mediante impedanciometrías, calorimetrías, etcétera, de R1 la podéis hacer pero asistidos, siempre tutorizados, tanto en urgencias como en consultas, ¿vale? Entonces, lo digo porque en urgencias la exploración neurológica y del fondo de ojo de R1 debe estar siempre supervisada, porque no son sencillas, es una exploración de mucho detalle y conviene siempre que a alguien con más experiencia le pidáis supervisión. Los métodos de determinación hormonal en laboratorio conviene que de R4 sepáis hacerlo. Eso no quiere decir que lo vayáis a hacer en vuestro trabajo, pero es importante que hayáis hecho una serie de determinaciones hormonales vosotros, bien sea por inmunoquimio, o por ELISA, que lo sepáis hacer. Y se considera de hecho de R4 que debéis saber hacerlo. Mientras que hasta entonces, pues es simplemente observarlo. Es muy importante en la endocrinología conocer la metodología de las determinaciones hormonales. Sabéis que es una especialidad básicamente donde todo lo medimos en sangre y es nuestra herramienta fundamental. Y tenéis que conocer las limitaciones, los pros y los contras de las determinaciones hormonales, que es sobre las que luego hacemos los diagnósticos, ¿vale? En cuanto a pruebas diagnósticas complementarias, la punción y citología tiroidea, la ecografía tiroidea, que es algo necesario. Yo os animo a que en vuestra formación lo exijáis como una técnica nuestra. Aunque muchos centros en el mío, por ejemplo, la hacen los radiólogos, pero en centros más pequeños la hacen endocrinólogos. Y ya se está implantando el poner un ecógrafo en las consultas de endocrinología, sobre todo de patología tiroidea. Y muchas pruebas funcionales, test dinámicos de inyecciones hormonales, de ACTH, de hipoglucemias insulínicas, test de deshidratación, todo lo que se pueda hacer en una unidad metabólica, tenéis que haberlo hecho antes porque si no, cuando vayáis a trabajar y lo tenéis que hacer vosotros, no habéis hecho nunca una hipoglucemias insulínica, pues madre mía, ¿no? La primera vez que lo haces parece aquello como casi entrar en quirófano. En cuanto a la actividad clínica, la historia clínica, los informes ya son exigibles desde R1, ¿vale? R1, ya estás contratado en hospital como médico y ya es una responsabilidad propia. Eso de que yo no lo informe lo tiene que hacer el adjunto, no, porque en la ley, en la normativa está que desde R1 ya lo podéis y lo debéis hacer vosotros. La complementación de protocolos, sin embargo, es algo que se deja ya para más adelante, ¿no? Con protocolos de investigación o protocolos de vías clínicas ya consolidadas. Y el control y seguimiento de pacientes ambulatorios y hospitalizados debe ser labor vuestra, pero de R1 y R2 siempre tutorizados. Mientras que de R3 y R4 ya se considera que estáis capacitados para hacerlo de manera independiente. Eso no quiere decir que no podáis consultar, ¿eh? No. Pero que esto ya de me voy a ver pacientes periféricos con mis partes de interconsulta y de R4 tengo que ir con un adjunto, ¿no? Pues hombre, vete tú ya, lo haces tú y si tienes alguna duda se comenta. Yo creo que eso fomenta mucho el aprendizaje y la independencia, ¿no? Lo mismo ocurre con las fórmulas de nutrición artificial, ¿eh? Que ya de R2 se os puede exigir que lo sepáis. Depende de cuándo hagáis la rotación de nutrición, que son seis meses dentro de toda la especialidad, pues hay gente que rota de R3, hay gente que rota de R2, pero una vez que hayáis hecho la rotación ya se os exige, ¿vale? Y en cuanto a la parte de investigación de metodología científica, yo os aconsejo que empecéis a incorporaros a esto más adelante, no de R1, por supuesto, e incluso de R2 tampoco yo diría ya a partir de R3. Ya vais a estar más consolidados en lo que es la especialidad, la práctica clínica y ya vais a tener más tiempo para incorporaros a investigación. Luego, bueno, hay una serie de conocimientos, digamos, accesorios a lo que es la residencia, pero muy importantes que yo os animo a que los adquiráis para vuestro futuro profesional. Muy importante la gestión clínica. Básicamente hospitales pequeños donde muchas veces la gestión de las propias unidades recae no ya en jefes de sección, sino en los propios facultativos, ¿no? Porque no dan para más. Hospitales con 200 camas, pues te pueden decir, mira, sois un grupo de tres endocrinólogos y os autogestionáis. Y entonces, bueno, tenéis que tener estos conceptos para poder hablar con la dirección de cómo queréis montar el servicio, como que es algo importante ya en los últimos años, ¿no? Igual que todo el tema de biostatística, el inglés es absolutamente fundamental. Si no sabéis inglés, os habéis equivocado de profesión porque no vais a poder estar al día. Esto no quiere decir que habléis inglés así como si fuerais bilingües, ¿no? Pero hay que estudiar en inglés, estudiar en inglés. En la residencia hay que estudiar en inglés. El que estudia en español va como cinco años por detrás de los demás. Eso metéoslo en la cabeza. Hay que estudiar en inglés y hay que aprender a escribir en inglés. Y si queréis tener una proyección en investigación y en foros internacionales, pues tenéis que aprender a hablar en inglés porque tenéis que defender ponencias, póster, etcétera, en inglés. Tal es así que muchos servicios, desde hace tiempo, pues ya hemos implantado la costumbre de una vez a la semana o cada quince días o al mes, sesiones en inglés. ¿Eh? Donde cogemos a nuestros residentes y decimos, venga, vas a dar la sesión en inglés. Claro, nosotros también lo hacemos porque si no quedaría un poco mal. Pero yo creo que son prácticas hoy en día muy necesarias. Sobre todo porque estamos animando a los residentes a que en el último año también puedan, si les interesa hacer rotaciones en el extranjero, para establecer vínculos, no sólo científicos y de conocimiento, sino porque no también laborales, ¿no? En un momento en el que realmente ya veis cómo está la situación en España. Probablemente vosotros ya cuando terminéis pilléis la vuelta a que esto se anime un poco, el tema de trabajo y tal, pero no descartéis la posibilidad de tener que ejercer al menos un tiempo en el extranjero, lo cual yo recomiendo porque además es bastante formativo, ¿no? Bueno, ahora vamos a verlo por años de residencia, ¿no? El primer año de residencia se hacen rotaciones en el área de medicina interna, de urgencias y algunas especialidades médicas afines a la especialidad. Son 12 meses, realmente 11 meses descontando las vacaciones. Hay hospitales donde esto lo prolongan algún mes más. En el mío, por ejemplo, son algunos meses más. Son, me parece que, 14 porque se incorpora la gente en el mes de mayo-junio y hasta septiembre del año siguiente no se aterriza a lo que es en el servicio de endocrinología, pero bueno, alrededor de 12 meses. El número de guardias recomendadas es entre 4 y 6 mensuales que DR1, al menos en mi hospital, se hacen todas de urgencias, en la puerta de la urgencia, ¿no? Conviene hacer una rotación para la formación en protección radiológica, lo que pasa que esto muchas veces es complicado hacerlo el primer año y hay gente que decía hacerlo más tarde, aunque no es obligatorio. Bueno, esto va a ser un poco el primer año, ¿no? Vais a tener situaciones complicadas, como la de la izquierda, ¿no? En urgencias, cansados, pensando que os habéis equivocado, que es muy duro, que no podéis con todo, que habré hecho yo, lo habré hecho bien, que he hecho yo con este paciente, pero también muchos otros momentos muy satisfactorios, como os he puesto ahí a la derecha, ¿no? Y de sentidos orgullosos, el primer año de residencia es un año extraordinariamente importante para tomar contacto con la clínica, el tratamiento, el diagnóstico y la vida hospitalaria. El segundo, tercer y cuarto año de residencia ya serían las rotaciones específicas en el área de endocrinología y de nutrición. Son 33 meses, descontándolos de vacaciones. Aquí hay que garantizar las siguientes rotaciones, en hospitalización y en hospital de día, mínimo seis meses. Hospitales grandes como el mío tenemos una planta de hospitalización, donde solemos tener 10-12 camas, pacientes ingresados, y tenemos hospital de día de diabetes, hospital de día de nutrición y unidad metabólica, ¿de acuerdo? Y todo eso hay que saber manejar. Consultas externas en todos los aspectos de la especialidad. Consultas generales y consultas monográficas o específicas en los hospitales en los que haya. En el mío hay consultas monográficas de nutrición, de dislipemia, de cirugía de la obesidad, de trastornos de conducta de la alimentación, de cáncer de tiroides, de síndromes de hiperandrogenismo y evadio poliquístico y de diabetes. O sea que en hospitales grandes habrá muchas consultas monográficas y tenéis que rotar por todas ellas. Nutrición, seis meses. Endocrinología ginecológica, diabetes gestacional, etcétera, pero una relación con la endocrinología ginecológica, un mínimo de dos meses, y una rotación recomendable pero no obligatoria por endocrinología pediátrica de tres meses que nosotros sí tenemos incorporada en el calendario. No es obligatoria por la comisión de especialidad pero nosotros sí la tenemos incorporada como obligatoria. Los cuatro meses restantes se pueden dedicar a incrementar el tiempo de estancia en rotaciones opcionales o en rotaciones que hayas hecho que quieras repetir. Hemos tenido gente que dice yo quiero dedicarme a la nutrición, quiero rotar otra vez en nutrición o aprovechar para el extranjero. DR2, 3, 4, guardias entre 4 y 6, divididas entre urgencia y planta. Lo norma es que cada vez hagáis menos de urgencia y más de planta. Y esta va a ser un poco la actividad que tendremos en la consulta. En el laboratorio, como os he dicho, conviene que aprendáis una serie de técnicas de determinaciones hormonales. Sepáis los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas. Esto sería una máquina de inmunoquimio-liminiscencia, que lo lógico es que termine la ciencia sabiendo manejarla. Esto es una placa de ELISA. Lo lógico es que sepáis lo que es. Si no habéis hecho uno directamente, porque yo entiendo que son caros y tampoco van a dejar que a lo mejor lo desgraciéis. 500 o 600 euros de una placa, pero por lo menos verlo, haber pipeteado aunque sea con suero o con agua. Esto es una PCR para técnicas de genética molecular, que hoy en día son muy importantes, muy muy importantes en endocrinología. Ya sabéis que marcan el pronóstico de muchos cánceres de tiroides, el medular, de feocromocitomas, etcétera. Y bueno, ya si tenéis posibilidad en algunos centros más avanzados como el nuestro de poder hacer genómica, proteómica y metabolómica. En resumen, yo creo que si os gusta la clínica fina de los detalles, de una patología que tiene una expresión clínica muy rica, multisistémica, si os gusta la investigación y si os gusta saber mucho, volvemos a intentarlo, si os gusta elaborar libros, leer todo esto, yo creo que esta es vuestra especialidad. Es una especialidad que cuando seáis adjuntos lo normal es que no tengáis guardias o tengáis solo guardias de planta de medicina interna dentro del hospital general, no luchas, donde la mayor parte de la actividad sea en consultas, que también vas a tener contacto con el hospital, viendo partes interconsulta, ingresos, no muchos, y donde normalmente el paciente es raro que se te muera, lo cual es por lo menos satisfactorio desde mi punto de vista. Si os gusta esto, pues esta es vuestra especialidad sin duda.